No os asustéis, que soy yo, Daniel Nesquens. Mi nombre es Daniel Nesquens, ahora es reconocido por la guitarra, famoso cantautor hispanoamericano. Y aparte de famoso cantautor hispanoamericano, soy también escritor y escribo libros. Ahora he escrito estos que son unos bestsellers impresionantes. Marco Mostaza 1 y Marco Mostaza 2, adivinar cuál viene después. Marco Mostaza es un cantautor de casi 10 años, que tiene un padre, que tiene una madre, que tiene una hermana, que tiene un abuelo. El abuelo se llama Daniel, Daniel Mostaza. Yo soy Daniel Nesquens, el cantautor hispanoamericano, que acaba de escribir Marco Mostaza 1 y Marco Mostaza 2. Y a Marco Mostaza le pasan unas cosas divertidísimas, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Buah, impresionante. Es, vamos, es ponerse del principio al fin y una carcajada continua, non-stop. Y ahora para despedirme os voy a cantar una coprilla. Dos tostolas te he traído. Mira que bonitas son. De un árbol las he cogido. Que estaban tomando el sol. Metiditas en su nido. Olé. Hay que ver que buen día ha salido hoy, eh. Otro. Gracias por ver el video.